Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y todo su marcho, tras la noche y día fríos y canarios, martillos, turbinas, lágridos chubazos de la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido Lleva el escenario, con él, una palabra que pienso y dejado Madre, amigo, hermano, ilusa un brazo, la ruta del alma y que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y ganos Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos de malo Cuando miro el fondo de tus ojos Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha capellado Así yo sigo y ya me ha llegado, nuestros materiales de tu alma mi canto Y el fondo de ustedes es el mismo plato Y el fondo de ustedes es el mismo plato Gracias a la vida 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 Gracias.